El Doctorcito Llegó hace muchos, pero muchos años a la Comunidad de La Paz Un hombre llamado Sebastián Sorprendiendo a los pacíficos habitantes de aquella comunidad Que en ese tiempo tenía pocas casas Como pocos eran sus habitantes Lo sorprendió porque comenzó a curar gente de una manera muy singular Una vez llegó a su casa una familia entera Llevaban a un hombre paralítico cargado en andas Pues en aquellos días no habían siete ruedas El hombre lo vio y ordenó a todos Que se colocaran alrededor de una mesa donde pusieron al paralítico Todos van a colocar sus manos sobre el cuerpo de este muchacho Van a cerrar los ojos Cierren los ojos hermanos Y van a pensar que este hombre puede caminar Puede caminar Puede caminar Ojalá que camine Puede caminar Yo le voy a frotar las piernas Con esta pomada que hice De hierbas Y vamos a ver si entre todos podemos curar los hermanos Ojalá Tiene que caminar Ojalá Porque el que lo hacía desde que lo bota una mula Echúcara Lo hemos llevado a un montón de lugares Y nadie Nadie lo puede curar Tiene que caminar ¿Cómo te llamas muchacho? ¿Cómo te llamas? Me llamo Dionisio Pero me dice Nicho Ah, Nicho Nicho ¿Y cómo sentís, Nicho, las piernas? ¿Cómo las sentís? No las puedo mover, doctorcito No las puedo mover ni Hago muchos esfuerzos Para poder caminar Y nada Me han recetado pastillas Ejercicios Masajes Bueno, Nicho De todo Mira, Nicho Pero nadie me ha curado Pero tienes que caminar, Nicho Tienes que caminar Yo tengo fe ¿Y vos en quién crees? ¿En Dios o en el Dios? El diablo, Nicho Pues naturalmente Que creó en Dios, doctor Nicho Y si llamáramos al diablo Para que te curara Lo aceptarías, Nicho Bueno, pues Con tal de curarme ¿Verdad, mamá? Que sí, mamá Ni siquiera María Santísima ¿Cómo vamos a creer en el unudio? En ese, el diablo Dios nos libre y nos ampare Ese me cura, mamá Ese me cura Es que no te va a curar El malo ¡Es el malo! Todos los familiares del paralítico Se quedaron asustados Se quedaron asustados Ante las palabras del doctorcito Unos se persinaron Y otros comenzaron a orar Pero el enfermo insistió Dígame, doctorcito ¿Verdad que usted... Dígame, Nicho Usted va a hacer broma, doctor Nosotros venimos a buscarlo Porque nos han contado De las curas milagrosas Que usted hace, doctor Sí, 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 sí Así es, Nicho Así es, Nicho He curado a muchas personas Y a unos más graves que otros Les he devuelto la vista A muchas personas Y también he curado A aquellos paralíticos Los he hecho caminar Una gran cantidad de tuyidos Todos esos tuyidos Yo vos he visto así como... Pero, ¿cómo los cura, doctor? ¿Cómo los cura? Ah, tengo mis métodos Y siempre me gusta preguntarle a la gente Si quiere ser curada como abuelita Pero es que Como usted le acaba de decir a Nicho Que si quiere que el diablo lo cure Bueno, yo... Yo lo puedo curar de esa tifoidea Que tiene y esa tisis Sí, pero es que usted dijo Mencionó el diablo ¿Cómo es eso? Bueno, bueno, esa es una de mis preguntas Para saber si aceptan O no aceptan Bueno, ya Pero es que nosotros somos católicos, doctorcito Y jamás nos habíamos puesto a pensar en esas cosas Mire, mire cómo se me pone el pellejo Con solo pensar en una cosa así Pero no se preocupe, señor Pero, pero, mamá Mamá, si en otros lugares no me han podido curar Y aquí me ponen a escoger entre curarme O dejarme así como estoy Mamá, tenemos que tomar una decisión, mamá Bueno, 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 yo... Yo pregunto, ya, ya, a ustedes si quieren Y ustedes, y ustedes, ¿y ustedes qué dicen, muchachos? ¿Cómo no, mamá? Está bien 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 Bueno, mamá Bueno, doctorcito ¿Qué es lo que hay que hacer para que se cure mi hijo, doctor? Bueno, bueno, bueno Solo tienen que traerme a este muchacho a las once de la noche aquí a mi casa No le deben contar a nadie lo que hemos platicado y hemos acordado esta noche aquí en la casa Pero, ¿por qué tan tarde, doctorcito? Bueno, 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 mire, porque los tratos especiales se hacen a medianoche Entonces, ustedes tendrán que venir acá a la medianoche ¿Aceptan o no? Pónganse claros Y yo digo que sí, doctorcito, yo digo que sí Pues nosotros también, pues sí Nosotros también, mamá Nosotros también, así Está bueno, mamá Está bueno Está bueno Yo quiero caminar Ese mismo día llegaron tres personas con el paciente al barrio conocido como Cururu Tocaron la puerta a las once de la noche Y don Sebastián lo recibió Bueno, muchachos, pasen Y venimos con el enfermito Pónganlo ahí en esa mesa Aquí está bueno, ¿verdad? Así es, ahí, pónganlo en la mesa Coloquen, coloquen a ese muchacho en esa mesa Ahí, sí, sí, sí Los demás se me van para el otro cuarto y guarden silencio Así que oigan, lo que oigan, no vayan a hacer bulla, por favor Y yo me puedo quedar aquí con usted, doctorcito Yo soy la mamá, doctor Así es, señora Pero no se me está permitido tener testigos cuando hago mis curaciones Bueno, está bien, doctorcito Usted ya comprenderá Sigue con la misma tosecita Ya me escupe sangre Cuando el reloj marcó las doce de la noche El doctorcito había preparado cuidadosamente las piernas del paciente con unas pomadas Y encendiendo alrededor de él varias velas negras y moradas Se había puesto una especie de traje parecido al que usan los sacerdotes en las iglesias para dar misa Pero con la cruz al revés Luego tocó la frente del enfermo No te pongas nervioso, muchachos Tu corazón viene en camino Ya viene en camino Pero no me va a fallar nada, mi doctorcito Es que tengo un poco de miedo, doctor No, 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 no hay nada de que temer Como te digo, ya viene, ya viene, ya viene De verdad, sí, claro Así como lo es ¿Cómo te sentís, dicho? ¿Te sentís bien? No, con miedo Ah, bueno, no te preocupes, nicho Que ya viene un corazón Cuando Sebastián estaba hablando con el joven Se escuchó afuera el galope de un caballo Que se acercaba Ya Ya llegó tu curación, amigo Ya llegó, ya llegó Afuera se escucharon las espuelas de alguien Que bajaba del caballo Un enorme caballo negro La puerta se abrió sola Está dispuesto a todo con tal de curarse Él es mi benicho ¿Es verdad eso, Dionisio? ¿Cómo sabe mi nombre? Yo sé muchas cosas ¿Es verdad que estás dispuesto a todo para curarte? Sí, 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 así es, sí, sí, sí Pues levántate de esa besa Y cúrate para siempre Un rayo hizo temblar la casa Aunque afuera no estuviera lloviendo El asustado El pecho del caballo y luego la gran carrera del animal. Desde aquella noche se fue extendiendo más y más la fama del doctorcito. En otra ocasión le llevaron a una muchacha que había perdido la vista. Pues vea doctorcito, mi hermana Rosa perdió la vista en un accidente, fíjense. Fue en el río. Se la llevaba a la corriente y por salvarse se agarró de una rama. Hacía un tronco que arrastraba la corriente y le pegó en la cabeza, fíjense. Y desde entonces quedó ciega. Pero hemos visitado a muchas personas, doctores, curanderos y nadie puede curarla. Un médico de San Pedro solo nos dijo que tenía dañado los nervios y que sería imposible que recuperara la vista. Pero como hoy es de usted, por eso venimos a visitarlo. Bueno, bueno, bueno. ¿Y de dónde son ustedes? Somos de las naipas, señor. ¿De dónde me dijo? De la ceiba. De la ceiba. La verdad es que me han dicho miles de cosas. Hemos ido donde curanderos y nada. Y ya han hecho también, ya han hecho miles de cosas. Pero con tantas cosas que se dicen de su persona, pues decidimos venir aquí. Aquí estamos. Bueno, hay cosas imposibles y hay otras que se pueden curar. Yo creo que en tu caso sí, sí, sí. Yo me atrevo a decir que hay medicina. Pero, 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 ¿no será necesario que le recete alguna operación, doctor? Déjame verla, espérate, déjame verla. Pero dísela bien, doctorcito, los ojos. Sí, sí, sí. ¿Qué dices, doctor? Bueno, no, 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 ya no necesita ser operada por ningún médico terrenal, sino por uno que es el más alto de todos los médicos, que son los dueños de la tierra. Pero, 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 ¿ese, ese doctor de dónde? ¿De dónde es? ¿Quién es? Sí, doctorcito, necesitamos saber quién es, porque ya hemos, ya hemos pasado por tantas cosas que al final uno no cree. Bueno, pero, primero, dejemos hacerles unas preguntas especialmente a vos, muchacha. Sí, sí, doctorcito. A vos, acércate un poquito, jala la silla. Sí, sí, ahí, ahí viene, doctor. Ahí está bien, oye, mi muchacha, ¿crees en Dios o en el diablo? Eh, eh, ¿y a eso a qué viene, señor? No, 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 solo tienes que contestar sí o no. Eh, bueno, la verdad es que yo, este, mis papás, mis hermanos creemos en Dios. Pero, ¿por qué esa pregunta, doctorcito? Bueno, ahora, ahora quiero que me respondan los dos, y si llamamos al, al diablo para que te cure, tú lo aceptarías. Mi, 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 doctorcito, la verdad es que nos sorprende esa pregunta. Bueno, a mí hasta miedo me está dando. Y a mí también. Que miedo. Y si aceptamos, ¿cree usted que se va a curar, doctor? Bueno, por eso yo les pregunto, yo les pregunto. Pero, pero si aceptamos. Eh, yo creo que en cualquier cosa, con tal de tener mis ojos, bueno, bueno, pues digo yo, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, entonces ustedes aceptan. Yo creo que sí, ¿verdad, hermanita? Eh, eh, bueno, ya dije que sí. Bueno, 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 pero ¿estás segura? Pero si yo voy a ver, pues sí. Porque me lo ha repetido. No lo digo. Repetí de lo que sí, mi, hermano. Repetí. Sí, que sí, está bien, estamos de acuerdo, sí. Está bien, muy obivoso, también está bien. Yo estoy de acuerdo. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora no le vayan a decir a nadie, por favor, de lo que aquí hablamos. No, nada, pues somos míos, estamos mudos. ¿Y esta mujer? ¿Tú? Bueno, bueno, y esta mujer va a recibir una curación esta misma noche, ¿verdad? Está bien, doctor, sí, también daremos. Eh, no le dían nada al chofer, va a andar con chico. Vamos a venir a las once de la noche. Está bien, doctor. Bueno, no le dían nada. Bueno, le digo, doctor, no hay que traer nada, ¿verdad? Eh, bueno, solo traigan el alma lista. Ahí está, hermano. A la hora indicada, los hermanos llegaron a la casa del doctorcito en el barrio Cururo de La Paz. Colocaron a la muchacha sobre la mesa y Sebastián le pidió al hermano que se fuera a la otra habitación y que escuchara lo que escuchara, que no fuera a salir ni decir nada. Eh, este, va a venir el doctor aquí, aquí va a venir el doctor. Eh, bueno, tranquilícense. Por favor, silencio, no hará mucha bulla. Pero dígame si va a venir el doctor aquí. Ya está en camino, así que cálmate, muchacha, cálmate. Está bien, doctor. Y no te pongas nerviosa porque hoy vas a recobrar la vista. Pero, pero, ¿cómo, cómo me va a operar? ¿Tiene aquí los instrumentos, doctor? Eh, vos preguntás mucho, muchacha. Es que tengo miedo, doctor. Sos preguntona. Él no necesita instrumentos. Él cura a quien lo solicita, simplemente. Pero, pero, ¿cree usted que, que voy a recobrar la vista, de verdad? ¿O es un engaño suyo, doctorcito? Ay, doctorcito. Ya me hiciste reír, muchacha. Lo importante es que esté dispuesta a todo con tal de curarte, ¿verdad? Bueno, bueno, eso sí es cierto. Mira, estoy dispuesto a todo, doctor. Bueno, sí me gusta, sí me gusta, muchachos. ¿Qué es eso, doctor? Se escuchó el galope de un caballo que se acercaba. Llegó a la puerta. Esta se abrió sola y entró en la habitación un hombre alto de botas, vestido de negro. Aquí estoy, Sebastián. Bueno, esta es la muchacha que quiere curarse de la vista, señor. ¿Estás dispuesta a darlo todo para recuperar tu vista? Sí, sí, señor. Muy bien. Levántate de esa mesa y cúrate para siempre. La mujer se levantó y descubrió que había recuperado la vista. Pero apenas pudo ver al hombre de negro que se retiraba. La puerta se cerró sola y... Poco después, Sebastián llamaba al hermano de la muchacha. Ay, bien. Ya, ya, ya puedes salir. Aquí está tu hermana. Ya veo, ya veo. Qué alegría, hermanito. Te puedo ver, hermanito. ¿Qué? Dame un abrazo, hermanito. Ya viene el abrazo. Ya está tiendo. Ay, qué lindo. Muchas gracias, doctor. ¿Cuánto le debemos, doctor? Eh, por los momentos nada, 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 nada. Pero con el tiempo pagarán. Con el tiempo pagarán. Te digo, hermanito, y te lo dio la operación. Por ahora, ahora, no sé por qué. Eso es lo que no me explico. A mí nadie me tocó. Solo oí a la voz de un hombre que decía que ya estaba curada, hermanito. Yo también oí lo que dijo, pero me imaginé que te había tocado los ojos. Ay, ni siquiera me tocó, pero me curé. Es un milagro, hermanito. Claro que es un milagro, hermanito. Vámonos. Gracias, doctor. Qué lindo puedo ver. Bueno, 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 bueno. Ahora, ahora, no pueden dudar de nada, ¿verdad? No, doctorcito, le agradecemos mucho. Yo me he quedado sorprendido. Si nadie podía curar a mi hermana, los médicos dijeron que jamás recobraría la vista. Que ya la podíamos llevar a cualquier parte del mundo y que nadie la iba a curar. Bueno, bueno, pero ya ven que encontraron su curación. Oye, no, vamos, hermanito, vamos alegrísimos. Adiós, doctorcito. Adiós, doctor. Muy pronto. Ya mira clarito. No se les olvide que muy pronto van a pagar todo esto. ¿Por qué no, doctorcito? Gracias. Pasó mucho tiempo y el doctorcito hacía toda clase de curaciones. Pero una noche, mientras descansaba, oyó el galope de un caballo que se acercaba. Eh, yo sí no tengo aquí a ningún paciente y he cumplido con mi trato con Lucifer que pasará. La puerta se abrió de golpe. Un viento fuerte penetró en aquella casa. Sebastián se levantó presuroso para ver qué sucedía. ¿Qué, qué, 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 qué pasa, señor, qué pasa? Vivo por más almas. Hoy te tocaba tenerme una. Ya, ya sabes, ¿no se te olvidó que hoy es viernes? Sí, 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 sí. Sí, 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 creo que se me olvidó, pero, pero ese no es problema. Voy a ir a buscar un alma para entregársela a este noche. No la quiero ahora mismo, o si no afrontará las consecuencias. Sí, 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 ya, 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 ya regreso, ya regreso. Y hay una persona esperándome en media cuadra, una agudista en casa. No, presúrate que tengo muy poco tiempo. Voy para allá, voy. Efectivamente, Sebastián fue a buscar a una señora que lo esperaría para el día siguiente a medianoche. Cuando preguntó por ella, le dijeron que se había muerto y la habían llevado para su lugar de origen. Desesperado, regresó a su casa. Dame otra oportunidad. Yo voy a conseguir otra alma para mañana. Imposible, no tengo, no tengo tiempo, así que vas a tener que afrontar las consecuencias. Hasta luego, Sebastián. El diablo salió de la casa, se montó en su caballo negro y partió en veloz carrera en medio de la oscuridad de la noche. Cuando Sebastián quedó solo, se puso nervioso. Presentía que algo iba a suceder. Buscó una botella para tomarse un trago. Cuando comenzó, cuando comenzó a escuchar voces. ¡Mapú! Como nosotros. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, hombre? No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser, ustedes están muertos. Venimos a llevarte. ¿Quién es? ¿Aquí está, muertes? ¿Eh? ¿Pero, pero qué están haciendo? Venimos a llevarte para entregarte al diablo. Pues tienes preparado el fuego eterno. Venimos a llevarte. ¿Dónde estarás consumiéndote? Aléjense de mí, por favor. Siglo tras siglo. Aléjense de mí. No puede ser, hombre. Aléjense. Aléjense, hombre. No puede ser, hombre. Aléjense, hombre. Como veinte cadáveres salidos de sus tumbas agarraron a Sebastián, abrieron la puerta y se perdieron en la oscuridad de la noche. A un lado de la calle estaba un hombre vestido de negro montado en un enorme caballo. Aunque al ver salir a los muertos llevándose a Sebastián, lanzó una horrible carcajada que se escuchó a varios kilómetros de distancia. Y esta es la historia del supuesto doctor que vivió en La Paz hace muchos años, cuando La Paz era un pequeño caserío. Se dedicaba a entregar almas al demonio, hasta que esas mismas almas lo llevaron al infierno. Muy buenas noches.